Bueno, aquí con María, aquí con María Canteros de Huilde. Huilde a Buenos Aires. Mientras llega la policía terminó la carrera de Chaficalpa. ¿Qué tal estuvo la carrera? Sí, muy dura. La verdad, yo no estoy acostumbrada a correr la montaña. Se siente en la subida. Las subidas fueron fatales. Traté de mantenerme, bueno, nunca estuve primero con la puna, pero bueno, cuidado. Pero el paisaje es maravilloso. Corriste 4 kilómetros, ¿verdad? No, 8 kilómetros. 8 kilómetros, perdón, 8 kilómetros. 8 kilómetros. El nombre de fuerza. Sobreviví a la puna. Si sobreviviste acá, podés ir a cualquier lado. Soy mi portada. Bueno, muchísimas gracias María. Muchísimas gracias Pablo por la invitación, por permitirme disfrutar todo esto. Vivir con la gente acá. Y bueno, me llevo el premio más hermoso que es todo el afecto que recibí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.